Muchas gracias Carlos y vamos a llamar en este momento a Janina Penske que va a hacer una presentación sobre las medidas para fortalecer la discusión en las políticas del ACNIC. Buenas tardes a todos, la idea ahora es hacer una presentación sobre un poco ideas para enriquecer la discusión en nuestra lista de políticas. En primer lugar nos preguntamos por qué enriquecer la discusión, vemos que hoy en día encontramos que la comunidad podría participar en forma más activa del proceso y buscamos hacer que este proceso sea más accesible para la comunidad para que se pueda así enriquecer esta discusión. Entonces surgieron algunas ideas para llevar esto a cabo, una de ellas la implementamos recientemente que la compartimos en la lista pero queremos presentarla acá para la gente que no la conoce, que es para dar la posibilidad de opinar sobre una propuesta. Es una especie de herramienta termómetro, le llamamos para antes de llegar a la instancia del foro público medir un poco la opinión de la comunidad frente a una propuesta. Les muestro un poco cómo es. Esta es nuestra página de políticas, el sistema de políticas. ¿Cuánta gente no conoce nuestro sitio donde se ponen las propuestas de políticas? ¿Alguien no lo conoce? Que levante la mano, por favor, para tener una idea. Bueno, me alegro, la mayoría lo conoce. En este sitio pueden leer las propuestas en los tres idiomas. Y bueno, ahora además agregamos la funcionalidad de opinar, que como se muestra ahí en el circulito rojo a la derecha, si hacen clic en opinar, se les abre esta nueva pantalla, que ahí ponen su mail, su opinión a favor, en contra o neutral y el CAPSHA. Y al mismo tiempo, ahí van a ver, además de opinar, van a ver cuál es la opinión de la comunidad de esa propuesta ahí. Otra forma de acceder también es, si entran, está el circulito rojo ahí a la izquierda, si entran al detalle de la política para leerla, les aparece la política, y ahí abajo del círculo de la gráfica dice cuál es su opinión, si hacen clic ahí, también van a la página esa de opinar. Esa es una de las ideas para poder ver un poco, medir la opinión de la comunidad respecto a una propuesta. Después surgieron algunas ideas más que todavía no implementamos, que un poco es contarles, explicarles cómo son estas ideas y ver cuál es su opinión, qué les parece. Una idea es publicar una lista de mejoras. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día en el equipo de registro, cuando recibimos y analizamos solicitudes, encontramos que a diario miembros nos comentan que hay mejoras con respecto a determinadas políticas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, bueno, buenísimo, tenemos el foro público de políticas, el sistema de políticas, pueden presentar una política, pero lo que pasa es que a la hora de esa posibilidad de ir y presentar la política, de una propuesta, abandonan el caso y queda ahí. Entonces, lo que pensamos es que la detección de un problema es tan importante como la solución. Por eso no queremos que esa idea se pierda, que queda nada. Que igualmente la detección de esa mejora, por más que no se presente la propuesta, ya es valioso en sí mismo. Eso es un poco, digo, para poder definir bien una solución, para poder encontrar una buena solución, es muy importante también definir bien el problema, que eso es lo que no queremos perder. Entonces, ¿cuál es la idea? Hoy en día tenemos la lista de propuestas, que era lo que le mostrábamos, entonces, sugerimos ahora hacer una lista también de mejoras. ¿Qué serían? Esas mejoras que encuentran nuestros miembros al lidiar con una solicitud, presentarlas en una lista para que sea pública, que todos lo puedan ver. Y, por ejemplo, yo encuentro una mejora, la agrego, la publico, si yo no tengo la propuesta para solucionarlo, publico la mejora y después viene otra persona y le pasa lo mismo, entonces le pone like. Y así podemos también detectar cuáles mejoras son importantes, porque a mucha gente le pasa, y cuáles mejoras, digo, capaz que son importantes para pocas personas. Entonces, la idea acá es interactuar un poco entre la comunidad. Capaz que yo encontré una mejora y publicándola viene otra persona y leyendo mi mejora tiene más experiencia y se le ocurre una nueva propuesta. Entonces, al tener la lista de mejoras puede surgir una nueva propuesta. Y ese es un poco el espíritu de esta idea. La segunda idea es los guías de propuestas. ¿Cuál es la situación hoy? Muchos miembros de la comunidad tienen buenas ideas para presentar propuestas, como decía antes, pero muchas veces les resulta difícil redactarlas y tienen también temor a que no sean bien aceptadas o interpretadas por la comunidad y no tienen mucha experiencia y capaz que son nuevos en la comunidad. Entonces, surge la idea de nombrar estos guías que serían personas que ayuden a la comunidad, a estos nuevos autores, a redactar y a presentar su propuesta. Podrían ser personas que ya están involucrados en la comunidad hace varios años, que ya tienen experiencia en el proceso de desarrollo de políticas, por ejemplo, pueden ser también exmoderadores o cualquier persona que sienta que pueda ayudar. Y en tercer lugar, otra idea que tenemos para hacer es la revisión editorial del manual de políticas en los tres idiomas. Desde la primera versión del manual, se han ido agregando cada vez nuevas políticas y cada una se ingresa en el idioma original del autor que la presenta y después se traduce en cada idioma. Entonces, esto genera varias traducciones en diferentes idiomas de origen y podrían haber errores de traducción. Entonces, lo que proponemos es revisar el manual para que sea coherente el significado en los tres idiomas. ¿Cómo proponemos hacer esto? La CNIC va a crear un glosario con las palabras que más utilizamos, muchas veces técnicas, y crear un grupo de trabajo en el cual al menos un integrante que hable con fluidez español, inglés y o portugués, cubriendo por lo menos tener tres que cada uno hable uno de los tres idiomas. Después así presentar las correcciones que este grupo de trabajo encuentre a un equipo de traductores para después empezar con las modificaciones que encontramos. Y bueno, una vez que tengamos esto, la idea es presentar estas modificaciones ante la comunidad. La idea de esto es escuchar su opinión, qué les parece si estas ideas ayudarían a hacer más accesible la discusión para la comunidad. Si no, capaz que no vale la pena empezar con esto. Y bueno, gracias. Un aplauso para Yanina, por favor. Si alguien considera que la propuesta que acaba de hacer Yanina pudiese mejorarse, si alguien cree que carecen de sentido, cualquier fuera de su opinión, creo que sería el momento porque me parecen bastante interesantes. Bueno, Arturo. Bueno, ya Yanina y yo ya lo habíamos platicado en alguna otra ocasión. Entonces, a mí me parece muy buena idea, sobre todo la de la votación que tú le pones ahí, que te gusta. Porque a veces hay problemas que la gente… o que vamos a poner, por ejemplo, el que acaba de mencionar, Carlos. Entonces, ahí ponerle y daríamos una guía de qué cosas se tienen que resolver. Y la de los guías también me parece muy buena, porque hay gente que, en mi caso, por ejemplo, me resulta complicado, por muchas razones, enviar políticas, opinar de ellas, etcétera. Pero podría, en algún momento dado, ayudar a gente a que se animara a enviar políticas, ayudarlas a redactar, etcétera. Entonces, y también, bueno, a veces mucha gente… no, a veces no tenemos mucho tiempo y a lo mejor otros tienen más tiempo y tienen el problema, ¿no? Entonces, están directamente allí tratándolo de resolver. Y, bueno, les podemos ayudar con la experiencia de haber trabajado o de haber hecho algo en relación al foro de políticas. A mí esas dos me parecen perfectas. La otra también me parece muy buena, es un poquito más difícil, pero las dos primeras me parecen excelentes y ya adelante, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.